Yo no sé cómo no nada con él, y yo no lo tengo, tampoco lo tendría, porque yo no lo tenía. Es el descargo de Bruna Grimaldi, quien se encuentra fastidiada e indignada al enterarse que la están señalando como una de las mujeres con la que Sebastián Lizarzaburu le habría sido infiel a Andrea San Martín. Esta guapa morocha, de cejas pobladas, ojos grandes y labios carnosos, no tiene ningún vínculo con la farándula. Pero al verse involucrada en este escándalo, decidió salir al frente para aclarar todo lo relacionado al hombre roca, antes que sea comparada con Soana González o Melisa Paredes. A mí no me interesa esto, entonces me quieren dejar mal, pero gracias a Dios ya dejaron en cara que yo no he estado con Sebastián. Es más, pueden revisar mi registro privatorio, yo no estoy viviendo acá, acabo de revisar hace tres semanas a vivir acá en Perú, desde el año pasado, entonces es físicamente imposible. Es más, pueden preguntarles a Mario, él sabe que yo no he estado acá en Perú, así que me rata agradecería. Bueno, me van a mencionar igual, pero yo no tenía nada que ver. ¿De dónde sale el rumor que esta muchachita de 21 años fue la manzana de la discordia? No, lo que me estoy viviendo antes porque hace cuatro años es que él estuvo antes de una mierda. Lo que me hace hace cuatro años, un poco más. Ah, ya, y o sea, y siempre han sido amigos, nada más. Sí, nada más. Si hace tres semanas Bruna se encuentra en el Perú, ¿estará el tanto de todo el drama entre Sebastián y Andrea, en el que ella lo acusa de agresivo mientras él dice que ella es una mujer manipuladora? No tengo nada que opinar porque, primero que no es mi tema, dos, simplemente felicitarles a Andrea porque está embarazada, el primero que se va a hacer papá, es una bendición y ya. No tengo nada que opinar, aparte que no estoy mucho en el tema tampoco. Yo no gustaría opinar sobre algo que no es mío. ¿Tú has conocido a Andrea o no? No, no la conozco. Yo me había vino y yo me había reformado tu relación con Andrea. Y me voy a dar más un tema, yo no quiero salir de ningún tipo de cosas. El fastidio de Bruna Grimaldi es porque en este momento se encuentra iniciando una relación, la que está viendo perjudicada por este tipo de escandaletes. Estoy conociendo otra persona, que también me perjudican un poco, pero entiendo tu trabajo y entiendo todo esto, pero gracias por preguntármelo, pero no, ya te dije que no tengo nada con Sebastián, nunca lo tuve y tampoco lo voy a tener. Yo no soy una profesora pública, no tengo ni la más mínima sensual de serlo. Sebastián crecía claro públicamente que él y yo jamás hemos tenido algo, simplemente hemos sido amigos. Y me gustaría que, por favor, se queden con eso. Se perjudica, me molesta un poco que me meten en ese tipo de cosas, pero bueno, lamentablemente ya está eso y espero que así, como tú me entiendes, ya no creo que ya no hay nada más de que hablar.